¡Suscríbete! Que lucharon por dejarnos libertad en nuestras manos Las iglesias defendidas, asesinos consagrados Los huesos en las cunetas, nuestro pueblo abandonado En el lado equivocado Los maestros silenciados, los poetas fusilados Enterraron el futuro, floreció nuestro pasado Para nunca más callarnos Y por fin sus palabras escaparon y volaron Buscando el sol de una montaña Y por fin sus palabras escaparon y volaron Buscando el sol de una montaña Y por fin sus palabras escaparon y volaron Buscando el sol 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 Gracias por ver el video.